Bueno, principalmente darle la felicitación al equipo de Matanza. Perdieron en buena liga, pero bueno, nos tocó llevar el resultado positivo a nosotros. Nada, muy contento con este pueblo que es para quien trabajamos, para nuestra familia, para mis hijos, que aquí lo tengo, y muy contento por el resultado. Me siento, no sé si en la luna, no sé dónde me siento, pero inmenso, porque ganaron un campeonato de la situación que tuvimos este año, con los atletas que fueron al contrato, y nos quedamos un poco diezmados, diríamos. Sin embargo, los muchachos, los que no eran regulados, empezaron a hacer quimillas con el grupo de los veteranos, y mira el resultado. Un equipo que inclusive tuvo que improvisar, porque, por ejemplo, Millán no es fiel, Almeida no es fiel, pero bueno, ellos a la hora que se les dio la oportunidad respondieron. Y yo quiero felicitar a esta afición, a este pueblo de Armas, que ha sido de verdad partícipe directo en la victoria. Bueno, sí, me sentí un poco tenso, ya que estos partidos son muy impresionantes. Era un séptimo partido, ya no había partido. Para mí, un orgullo relevar a mi ecoterráneo Leandro, y entre los dos poder alcanzar la victoria, para este maravilloso pueblo de Armas, que nunca se rindió al igual que nosotros, y siempre nos apoyó, y por eso le damos las gracias por apoyarnos siempre. Bueno, un saludo a toda la afición. Nada emocionado, emocionado. Aquí, antes de este público, supimos remontar. Nada de un equipo sin mucho, no un grande nombre, pero con mucho valor y mucha confianza en sí mismo. Aquí está el resultado, 4 a 0, ante un inmenso equipo de matanza. Nada, de Armas campeón, siempre se lo dijimos. Y aquí está el resultado de Armas campeón, vamos a disfrutarlo. Lo más importante. ¿Por qué no te gustan las entrevistas antes del juego? Porque antes de lanzar, no me gustan las entrevistas. Después de que yo gano, que me gustan, entonces, atenderlos ustedes. Nada más. ¿Su petición? No, tranquilo, contento de lo que estoy, más nada. ¿Qué le dice a ese pueblo? No, imagínate, lo más grande. Siempre está con nosotros para todos. Y ahí está nosotros, que vamos a seguir siendo para ellos, totalmente los campeones nacionales. ¿Qué tienes que unir tanto al equipo matanza? No, para nada. Yo siempre, solamente que me concentro en mi trabajo, todo el tiempo. Y mucho respeto para ese equipo. Y a Ferrer, que personalmente es amigo mío. Yo me siento muy bien. Muy bien y muy contento por el equipo. ¿Perteja tu cumpleaños? Por supuesto, muchas gracias. No, muy importante. La gente que me dieron la oportunidad de pichar el juego decisivo. Bueno, la pregunta que me hiciste, que no lograba ganar mi juego en los demás partidos. Es algo que, no sé, de la vida, no sé. Algo que no estaba en mí para que yo ganara. Pero bueno, mis compañeros atrás lo hacían, que es lo más importante. No, contento. Imagínate, es el quinto campeonato nacional que tengo ahora. Ya para mí es eso lo más grande. Y ser el pitcher, el ganador del partido, pues mejor todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!